El Iseo Lasterria El Iseo Lasterria, mi nombre es Sebastián Malebrán El es Daniel Amigo, Elia Espinosa y Edison Así que nuestra canción se llama Mi Odio Susurra Tu Nombre Y eso, vamos a cantar No, vamos a cantar Esta será la última canción Que te escribiré No es de amigos, no es de amor Solo se trata de mi odio Razones de sobra No necesitan explicación Ya mucho daño causaste ya El odio incrustado está Y verás la lluvia caer Mi corazón lleno de sombra está Esto no tiene vuelta atrás El odio va, el odio está Susurrando tu nombre Que mi corazón se quedará Nunca imaginarás Todo lo que por ti sentí Ninguna canción podría describir El gran deseo de verte sufrir Razones de sobra Razones de sobra No necesitan explicación Ya mucho daño causaste ya El odio incrustado está Y verás la lluvia caer Y verás la lluvia caer Mi corazón lleno de sombra está Esto no tiene vuelta atrás Esto no tiene vuelta atrás El odio va, el odio está Susurrando tu nombre Que mi corazón se quedará La lluvia caer La lluvia caer La lluvia caer Los vencidos ... La lluvia caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.